Te busco en oración cada mañana y cuando estoy solo en el camino hacia trabajar No puedo detener mi corazón ahora que al fin he encontrado el único motivo Por el que vivo en el mundo hoy Quiero que llegue el día en el que esté eternamente entre tus brazos Verte cara a cara y oír tu voz No puedo detener mi corazón que sabe que ahora vives tan adentro mío Porque he elegido amar solo a Dios Yo quiero ser como David que fue tu amigo Y obedecerte como Elías y Moisés Quiero vivir toda mi vida agradeciendo La sangre de Jesús que derramo en la cruz Yo quiero amarte más Yo sé que muchos años lloraste a mi lado Te negué mil veces Y otras mil veces lo volví a hacer Pero tu espíritu encendió el perdón Que yo no aceptaba Y tan adentro mío Sentí la paz de la salvación Yo quiero ser como David que fue tu amigo Y obedecerte como Elías y Moisés Quiero vivir toda mi vida agradeciendo La sangre de Jesús que derramo en la cruz Yo quiero amarte más Cuando creí en las promesas de este mundo Yo caminé como un herrante Vaya mundo Hoy si este mundo se acabara en un segundo Estaría feliz porque quiero estar junto a ti Yo quiero estar contigo Yo quiero amarte Yo quiero amarte más Yo quiero amarte más Yo quiero estar contigo Quiero amarte Gracias por ver el video